Loco, hoy día hace relativamente súper poquito, SEGA anunció un nuevo juego, me parece espectacular Y voy a, entre comillas, reaccionar, porque como yo no me muestro, entonces, ¿cómo va a reaccionar? Grefg me va a ayudar, ¿cierto, Grefg? Loco, let's go Vámonos de paseo, ahí vamos, compañero, espectacular ¡Ojo! ¡Ojo que esto! Espérame Es que, es que, loco, voy a ir parando, ¿eh? Si tú quieres ver la cuestión seguida, va a andar a verla volada, ¿eh, men? Pero, ¿pa' qué, men? Oye, loco, esto se ve bacán, ¿sabes por qué? Porque es como el Sonic 4 que está en Steam, que no le gusta a casi nadie Que hay en el episodio 1 y en el episodio 2 Pero esto es como una reivindicación, encuentro yo Entonces, encuentro que es como bacán, aparte que se ve súper guapitón, ¿no, men? Me parece una volada impresionante y me parece una volada divina, ¿no, men? Es que esto es otro rollo espectacular Pero, cachal, qué bonito, ¿no, men? Sonic está de regreso con una nueva aventura Mira, mecánicas bonitas Es que eso es lo bueno que tienen los juegos Y lo que tienen que tener todos los juegos, ¿no, men? Mecánicas, loco, aprendan a hacer juegos Nivel tipo Geometry H Ah, podría ser, ¿o no? Ahí está el Lupito todo loco Nah, guapísimo Calmao Juega con tu personaje favorito Loco, tiene que estar Amy Por favor, te lo pido, humildad y respeto Ahí avanza Sonic Espectacular Tails, bien, infaltable, está el perro rojo ¡La Sónica! ¡Ah, la Sónica no se... Espera Juega con tu amigo Nah ¿Se puede jugar de cuatro jugadores? No, mentira ¿O es verdad? Por ejemplo, ahí hay dos ¿Aquí están los cuatro? ¡No! ¡Pero no! Y ahora son cosas raras, men Esto es como el juego del Celeste, ¿sí o no? Nah, qué buena, men Power Up y cosas locas Cacha, un Power Up Para las paredes, yo creo, ¿sí o no? Y ahí subís como en Sandopolis, men La arena Pero eso era agua Estaba mojado No era seco ¡Bien, loco! ¡Cacha! El bonus del Sonic 1 ¡Estoy entero, loco! Vale, que hay algo que no me gustó Porque si me equivoco Me dice Down Ah, no, pu Down Up Ah, no he dicho nada Loco, qué bonito Y hay una mosca por ahí arriba Nah, loco Una mosca toda loca Nah, bacán, bacán, bacán ¡No! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! El robot era como más chico, ¿no? Se llama el juego Ojo Sonic Super Star Y va a estar Play 4, Play 5 Toda la Xbox, men Nintendo Switch En Epic Y Steam Yo me lo voy a comprar en Steam Ahí dice que me tengo que meter A sonicsuperstar.com Para un Para una exclusiva skin De la sonica rosada, men Ah, esta loca Se desbloquea Oh, yo me voy a meter al toque Para reclamarla, men Oye, mira Francisco la mofeta Espectacular Uy, se va a meter para el otro lado Ah, me dejó con la duda Oye, y sale el invierno de este año Nada, loco Voy a tener que gastar mucha plata, men Entre el Sonic Origin Plus Y este loco Me va a quedar pobre, men Encima que me quiero comprar el Minecraft No puede ser, men Vuelvo A ¡Suscríbete!